Bueno, nosotros ofrecimos las negociaciones al Comité de Empresa de la Municipal de Transportes y la respuesta que recibimos tras el ofrecimiento del inicio de las negociaciones fue sencillamente que se levantaron de la mesa y convocaron otros dos días de huelga. Por tanto, parece difícil poder negociar con aquellos que ante un ofrecimiento sincero por parte del equipo de gobierno, que les vuelve a reiterar, no vamos a privatizar la MT, hemos doblado el número de conductores que se prevía contratar para el año 2019, tenemos la previsión de contratar 250 más para el año 2020, ante eso lo que hacen y el ofrecimiento de las negociaciones es levantarse de la mesa, pegar un partazo y la próxima noticia que tenemos es que han convocado otros dos días de huelga. Quienes van a tener que acabar respondiendo ante los madrileños de por qué están haciendo una huelga injustificada, dañando la imagen, dañando la imagen, el 3 de diciembre, día del inicio de la Cumbre Mundial del Clima, creo que van a ser los conductores de la empresa municipal de transportes. Nosotros no vamos a hacer ningún reproche, nosotros no vamos a hacer ninguna descalificación, nosotros no queremos quedar como vencedores, pero lo que sí decimos es, si después de contratar al doble de conductores que los que tenía previsto el equipo de gobierno anterior, si después de incrementar hasta 250 las contrataciones para el año 2020, si después de garantizar que no se va a privatizar la empresa municipal de transportes, el comité de empresa de la MT sigue manteniendo la huelga convocada, quien va a dar explicaciones a los madrileños por los perjuicios que les causa y por el perjuicio a la imagen de Madrid, el 3 de diciembre, en medio de la Cumbre del Clima, va a tener que ser ese comité de huelga. El ayuntamiento, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Hemos atendido todas sus reivindicaciones. ¿Qué más podemos hacer frente a personas que lo que entienden es que hay que hacer una utilización política de la empresa municipal de transportes? Por tanto, ahí nuestro ofrecimiento sigue siendo claro, diálogo, diálogo y diálogo. Su ofrecimiento sigue siendo huelga, huelga y huelga. Los madrileños decidirán.